Música 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 ¡Aplausos, señores! ¡Esta es la fiesta del Gautofil! ¡Bienvenida Argentina a la fiesta brasileña! ¡Aplausos, señores! ¡Vamos! Aplausos... じonos quién sendo algo habla... ...quien o solele deja con laswyas que ya nombran He venido a tu hogar, de rojo que fui colar, con Cuba con tu bandeja, se ha negativo a la tierra, comido a tu cubo marcado, y ven y nos llengan, yo me lleno de distancia, en esa luna plegada, que agradece en tu andar, vuelve a ser una fiesta, que me atrapa a vivir. Y ven que la correntina, la fiesta de la Ochoquía, una típica en la clara, con Cuba con tu bandeja, se ha negativo a la tierra, con Cuba con tu cubo marcado, y ven y nos llengan, yo me lleno de distancia, en esa luna plegada, que agradece en tu lugar, y ven y nos llengan, yo me lleno de distancia, en esa luna plegada, que agradece en tu lugar, y ven y nos llengan, yo me lleno de distancia. Men y nos llengan, yo me lleno de distancia. Le he dado una plegaia, que era de su bondad. Hoy me he dado una vida, que prensa para vivir. Viva en tierra por el fin, la fiesta del doctor. Una pintita en la cruz, yo también le dejaré. Me acompañe con tu voz, el favor de yo. Te pido a ti, Sofí, que acompañe en el sentado. Siempre se vive en llegar, el favor de yo cantar. Nos mandamos acá, Sofí, nuestro comienzo en esta actuación. Con tanto especial, y tal vez más emocionado que nunca. Pero es la gente, de la manera que se manifestó también, personal, con los senas. Con lo sucedido, ya lo que hemos comentado. Vamos a continuar señores, vamos a seguir levantando el ánimo. Y a pesar de este mal tiempo, ya yo creo que Osito aquí también va a querer que su fiesta... Simplemente se refleja un poco este año. Ojalá estén por la vuelta con hoy. ¡Nos me abrigan, Sofí! El Espíritu delin этой Rey... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!